Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Eduardo Ortega y hoy tenemos nuestro primer desempaquetado sorpresa en nuestro canal. Lo que pasa es que yo he estado haciendo algunas compras en la tienda china Banggood de artículos para poder hacerlos desempaquetados y poder mostrárselos a todos ustedes. Entonces, pues hoy me acabo de llegar este y bueno, pues creo saber qué es lo que es, pero la verdad es que no estoy muy seguro y bueno, pues vayamos al desempaquetado. Y bueno, cualquiera que sea este artículo, al finalizar este video, pues si están interesados en adquirirlo, en la descripción del video les voy a dejar el enlace de compra. Y bueno, pues de esta manera es que les va a llegar a ustedes a sus hogares. Así que vamos a comenzar aquí tengo un mes alto, vamos a comenzar a abrir, ¿qué es? Me lo imaginaba, me lo imaginaba, sí señor. Por fin llegaron, ¿eh? Se demoraron aproximadamente unos 20 días. Y bueno, estos son tres unidades de trampas a trapabajos. Vamos a abrir una. Por lo pronto adquirí solo tres para poder mostrárselas a ustedes. Y bueno, pues desde luego las voy a colocar en una parte del estudio. Como ven, pues aquí tenemos estas trampas, perdón, estas trampas a trapabajos. Estas son muy ideales para colocarlas en los estudios de grabación, ya sea en iglesia, en discotecas y cosas así. Esto pues nos va a ayudar a mejorar el sonido y nos va a pues a quitar esos rebotes. Y en los estudios de grabación, pues nos va a reducir un poco más el ruido. La verdad pues yo las adquirí para mostrárselas a ustedes y pues la verdad es que las conseguí muy pero muy económicas. Si están interesados pues en la descripción del video les voy a dejar el enlace de compra. Estas trampas tienen una medida de 24 centímetros de largo. Vamos a mirar la parte de aquí. Tiene 11 centímetros. Estas van colocadas en las esquinas y bueno, pues es un desempaquetado muy sencillito. La verdad es que sí me imaginaba que eran estas trampas a trapabajo, pero quise esperar pues para destaparlas aquí y poder mostrárselas a ustedes en vivo y en directo. Y no siendo más pues esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este video te invito a que te suscribas a mi canal, que nos regales un like y nos vemos en nuestro siguiente programa. Al finalizar este video pues les voy a dejar las imágenes de cómo me quedaron en el estudio. Nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!